¿Por qué crees que no funcionó el funcionamiento del granate? No, creo que casi había mucha libertad para el jugador que recibía, pero tal vez cerrábamos los controles, donde ellos nos podían presionar y creo que ahí fue cuando el sufre paraban la playa de atrás y tenían un tiro que otro cerca del área, pero creo que después de los 20 minutos, como te dije, estuvimos bien. ¿Para qué estás de granura? ¿La gente se ilusiona por estos triunfos, por el pasaje de la Copa 31? ¿Para qué está la lucha? Sí, obvio. Está bien lo que se ilusiona, como estamos ilusionados nosotros, porque sabemos lo que es el plantel de nosotros, lo que hay de gasto que hacemos cada partido y sabemos que tenemos mucho potencial para tratar de pelear lo más alto posible. Ahora tenemos que descansar y ya pensar en el partido que tenemos el sábado, porque es Argentina, que va a ser muy bien. Justamente, ¿a qué argentino verá Danús? Bueno, venimos a plantear siempre, para tratar de ser un equipo que ataque por las malas y que genere mucha presión por dentro. Justamente hoy se cumple también un año de tu debut de All Boys. ¿Qué pensabas, qué reflexionás y ahora estás en Danús jugando con continuidad? No, fue un pasado muy lindo, creo que, más allá de la préstamo, no? Vengo acá y creo que lo disfruté mucho. Me ayudó a hablar. Lo mejor te recuerdo, ¿no? Y siempre el más lindo que fue conseguir el ascenso y, nada, siempre agradecido a lo hoy, por lo que me brindó y por cómo me abrió las puertas en el club. Gracias. Lucas, este Lanús puntero, ¿crees que Lanús está haciendo bien las cosas, viene progresando, están para algo, para más cosas, digamos, importantes o, digamos, tres sorpresas? Ayer lo venía diciendo, ¿no? Nosotros vamos a salir a buscar los partidos en todas las canchas y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Obvio que tenemos la tabla de costado, la de, la de la zona de descenso, pero con la de ahí en Fendo, hoy nosotros creo que no nos estamos preocupando en eso, sabemos el potencial que tenemos dentro de la cancha y que vamos a salir a buscar los partidos. Como sea, creo que para ver un equipo que quiere pelear va a ser muy importante y ganar bien independiente. Hoy entraron dormidos, Central Córdoba salió a jugar, a proponer, atacó en el primer tiempo, estuvo, bueno, tuvo varias situaciones para abrir el marcador, pero ¿qué crees que fue lo que pasó que ustedes, digamos, en esa que tuvieron, encontraron el gol y después en el juego se fueron acomodando? No, como te dije, tampoco, creo que nosotros pensábamos que ellos iban a salir siempre de pelotazo, tal vez, no sé, esperábamos que jueguen un poquito más por delante y al salir a buscar adelante, un pelotazo es siempre más complicado, pero después de los 20 minutos nos quedamos en una buena posición, ya desordenábamos a todo el equipo, ellos quedaban siempre mal parados y nosotros siempre con la pelota hacia el arco y con los 3 ataques de nosotros, que siempre están dispuestos a marcar, que no se vea con un pase de Pepe, que fue muy lindo, le dejo solo a Carlos, lo puedo definir. ¿Cómo le definís al Pepe? Justamente pieza clave para este triunfo y una buena asistencia ahí para Jarnito. Sí, obvio, creo que el Pepe es el referente de nosotros junto con el Hocha, son los referentes que tenemos, nos tratamos de apoyar en ellos, sabemos que esta situación no la viví hace mucho, está en la zona de pelear descenso, pero también sabemos que el apoyo que tenemos ellos y la confianza que nos dan, junto con el TEN, creo que nuestro potencial de jugadores nos va a servir para pelear arriba. Lucas, ¿les dijo algo el Hocha que es un símbolo de Lanús y que hoy no pudo estar, al igual que Marcelino Moreno y era un partido importante por el rival, que es un rival directo para los promedios, ¿les dijo algo? No, no, siempre dando la confianza de salir a ganar porque tenemos el equipo, tenemos los jugadores, obvio que son bajos muy sencillos para nosotros, Marcelino y el Hocha jugaron un partido muy desequilibrante adelante, pero creo que Pedro y todos los que fueron los que entraron lo estaban haciendo muy bien. La última de mi parte, preguntarte si con este triunfo y en la punta, ¿se ilusionan? ¿Creen que están para pelear arriba en el campeonato? Sí, obvio, obvio, nosotros pensamos en pelear el campeonato porque, como te digo diciendo, los jugadores los tenemos, la confianza es mayor cuando venían ganando, más que el partido seguido, creo que un envión a este equipo sería ganar el Independiente, que va a ser un duro rival, ellos son locales, saben a querer ser fuertes, pero creo que nosotros con la confianza que tenemos y la predisposición que estamos poniendo en la cancha, creo que podemos llegar a los tres puntos. ¿Se puede dormir punteros ahora? Sí, creo que hasta mañana o el domingo, no sé cuánto fue, como en Boca y San Lorenzo, ahora que se pelea en ellos, nosotros vamos a venir de atrás tranquilos, callados, tratando de mirar de que estaba la zona de atrás, pero también ilusionándonos en estar arriba. Tu juego últimamente está siendo... Música 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 Música